Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, entre 2, 7 no se puede, el 7 falla, no se puede ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, pero entre 7 sí, y todos se pueden entre 7, genial, entonces entre 7. 14 entre 7, 2, 21 entre 7, 3, 7 entre 7, a 1. Ahora ya no se pueden entre 7, y ahí queda, porque siempre termina cuando ya no se dividen todos entre un mismo número, o más práctico, si es que uno de ellos es 1, automáticamente termina, y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá, en este caso, solo 7, y listo.